de la mañana con todo el tarde de 26 grados centígrados. La temperatura mínima será de 7 grados solamente. Esperamos condiciones de cielo totalmente soleado que van a estar predominando para el transcurso de esta jornada. Le quiero comentar que para los siguientes días no hay ningún cambio. Las temperaturas máximas se van a mantener en los 26 grados, al menos para domingo y lunes con mínimas de 6. El martes mínima de 8. La máxima no rebasa los 24 grados centígrados. Nuevamente con condiciones de abundante sol. Nos vamos rápidamente hacia la ciudad de Monterrey. Una tarde muy cálida a la que se espera el día de hoy 31 grados la temperatura máxima. Cielo soleado por la tarde medio nublado en el transcurso de la mañana. La temperatura mínima es de 19 o 18 grados centígrados. El domingo 18 con 30 medio nublado nuevamente o parcialmente soleado. La temperatura cálida. Pero cabe destacar que precisamente mañana domingo viento arrachado del norte va a empezar a suplar durante las últimas horas. Esto va a marcar un descenso en la temperatura. Para lunes y martes es precisamente la llegada de un sistema frontal. Y para lunes y martes las temperaturas mínimas van a estar entre los 10 y los 12 grados centígrados. Los valores máximos en el rango de los 23 y los 24 nuevamente con condiciones de cielo totalmente soleado. Nos vamos hacia Guadalajara. Mínima de 12, máxima de 30. Abundante sol que también esperamos para este domingo con máxima de 30. Van descendiendo poquito a poco las temperaturas aunque no hablamos de un cambio muy drástico para los siguientes días. El lunes máxima de 29 y por ahí del martes la temperatura en Guadalajara no va a rebasar los 27 con condiciones de cielo medio nublado. Hablemos ahora de las playas del Pacífico. Abundante sol, temperaturas máximas entre los 31 y los 33. Paraguatulco, Acapulco, también para el área de Siguatanejo, como lo podemos observar en la ribera Nayarit, también cielo totalmente soleado. La temperatura mínima es de 16. La máxima estará alcanzando los 29 para el transcurso de esta tarde. El domingo no hay cambio en la temperatura. Para el lunes mínima de 17. Desciende un poquito el valor máximo esperando solamente 25 grados y nuevamente con condiciones de cielo totalmente soleado. Nos vamos ahora hacia León. 10 con 30 los valores para el día de hoy. Condiciones de abundante sol. Mismas condiciones esperan para mañana domingo. Por ahí de lunes hay algunos cambios y es que baja la temperatura y de hecho para todo el centro de la República Mexicana. 5 con 26 para Puebla. Cielo totalmente soleado el día de hoy. Igual para el domingo. Máxima de 26. El lunes mínima de 10. La máxima no rebasta los 23. Esperando condiciones de cielo medio nublado. Mucha tensión en Toluca. Continuamos con mañanas muy frías. La mínima de hoy fue de 0 grados. La máxima se espera en los 24. Esperamos condiciones de cielo soleado. Igual para el domingo y para el lunes mínima de 2 con máxima de 21 grados centígrados solamente. Hacia la parte sur de Texas. Le quiero comentar las condiciones de nubosidad variable van a estar presentes en el transcurso de esta jornada. Las temperaturas máximas van desde los 23 para Houston. Igual que en San Antonio. Pero mucha atención que San Antonio se espera un cielo totalmente cerrado y la probabilidad de lluvias de manera ocasional. En Corpus Christi 26. Hablando de Tamaulipas. Espera cielo medio nublado parcialmente soleado. La tarde de hoy las temperaturas máximas estarán oscilando entre los 31 y los 32. Para el caso de Reynosa de Ciudad Victoria de Nuevo Laredo. Mientras que en el puerto de Tampico la temperatura máxima estará alcanzando solamente los 29 grados centígrados. Ausencia de nubosidad para Saltillo máxima de 30. Medio nublado en Monclova máxima de 34. Alguna lluvia de manera aislada no la podemos descartar para el área de piedras negras con máxima de 30. Y en Acuña parcialmente soleado y la temperatura estará alcanzando los 32 grados centígrados. Ya por último le comento las condiciones para Tijuana el día de hoy. Cielo medio nublado, la lluvia especialmente en el transcurso de las primeras horas de la mañana. Medio nublado por la tarde. La temperatura mínima será de 6 grados centígrados. Mientras que el valor máximo estará alcanzando los 15 para el transcurso de esta misma tarde. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Víctor Martínez Blanca Garza regresamos con ustedes del otro lado del estudio.